Música Hay que tener el asunto porque uno es lo que vive trabajando y esta gente acabando con uno ¿Cómo uno se va a hacer? Es el mismo Si dicen el mismo porque tiene la misma rotura que le están haciendo a los otros coimados ahí en la hermana Mirabay Hay cámaras de seguridad Sí, pero no había luz No había luz porque eso fue como a las cinco y media de la mañana ¿Levaló de cuánto te llevaron de acuerdo? No, había una mecancita, había poco Se llevaron como cincuenta y seis mil pesos porque era para suistir, comprar una comprita para ponerlo bonito ahora No, no, se llevaron cuatro teléfonos porque el dinero estaba en la gaveta que era para suistir, para comprar y para ponerlo bonito ahora para diciembre Sí, se lo llevaron Sí, se lo llevaron, que estaba un ahorrito porque no tenía mucha mecancía y uno iba a hacer rejuego con eso ¿Y es la primera vez? Sí, esa es la primera vez Por allá es para la hermana Mirabay, eso tienen todos coimados rotos para allá que las autoridades tomen caite en el asunto ¿Cuál es su nombre? Cristian Hidalgo ¿Cristian no se sospecha de algo justamente en el sector? Se está sospechando de que el mismo que se rompió en la calle Saicedo ahí que dicen que ese porque las mismas roturas que tienen coimados las tiene el mío también ¿Las han identificado? No, no, yo mismo no porque no había luz yo tengo cámara ya pero no había luz porque fue a las cinco y media ¡Gracias! 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 ¡Gracias!